Ahora bien, este es un momento bien importante, ¿sabes? Porque quiero comentarles y testificarles que Dios ha estado moviendo gente, Dios ha estado moviendo personas. Por ejemplo, hay uno de los transportes que se activa, uno de los autobuses que se activa, y alguien me dijo, Pastor, yo voy a sembrar el pago de ese autobús. No voy a decir quién, como dice por ahí en la iglesia católica, se dice qué? El pecado, más no el pecado, ¿verdad? O en la iglesia cristiana diríamos, no sé, para tu derecha, lo que hace a tu izquierda. Pero yo sé que a esa persona que asumió ese compromiso, Dios le va a bendecir. Amén. Amén. Y el otro autobús, pues, está asignado o está cubierto por la congregación, por nosotros. Quiero decirles que Dios nos ministra, que van a venir gente de diferentes lugares de Venezuela. Oiga, tal vez iremos para el universitario, porque tanta gente nos vamos a meter aquí. Pero de momento Dios nos está permitiendo vivir esa experiencia en pequeño, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos está permitiendo. Y yo veo, todavía sigo viendo a la doctora y a su esposo como la pareja pastoral de allá de Valencia. Amén. Valencia para Cristo. Dale fuerte el aplauso al Señor. Valencia para Cristo. Ya tenemos una iglesia en Santa Teresa, que abrió su puerta y se llama Maracan, como ustedes. Son hermanos de ustedes, tienen el mismo identificativo. Qué lindo. Dios me decía, diles a ellos y enséñales que cada ministerio, cada ministerio tiene una particularidad. Por ejemplo, la iglesia de las Acacias, que es una iglesia bien bella, bien linda, bien grande. Su particularidad o lo que le distingue es que son bien excelentes en lo que hacen. ¿Cuántos conocen la iglesia de las Acacias? ¿Sabe que usted llega y parece que como que alguien le toma la mano, le echa un poquito de cosas ahí para que se laven las manos, otro como que casi que le ponen la servilleta, otro como que le limpia la boca. Y usted se siente como que bien agradado, ¿no? Hay servicio, hay calidad de servicio. La iglesia del pastor acá en Coche, Moro, ¿qué lo identifica a nosotros unidos? ¿Qué lo identifica? A ver, que trabaja con gente de la calle. ¿No? Trabaja con gente humilde, con gente de bajo recursos, con gente debajo de los puentes, con drogadictos, con personas que necesitan una mano. Y el Señor me decía, enséñales a ellos a descubrir qué los identifica a ellos, qué los caracteriza, qué los distingue. ¿Alguien me podría decir, por favor? La restauración. ¿Restauración? La restauración. Extendiendo el reino del Señor a través de la restauración. Extendiendo el reino del Señor a través de la restauración. ¿Cómo podemos saber esto, pastor, que somos una iglesia de restauración? Bueno, porque las veces que he fallado, las veces que he caído, nadie me ha lanzado una piedra. Sino que me han dado la mano. Me han apoyado. Porque el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto dicen amén? Esta es una iglesia de restauración. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aquí tenemos los brazos abiertos para todos. Ábrame los brazos, ¿puedo por qué está al lado? Bueno, aquí tenemos los brazos abiertos para todos. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Eso nos caracteriza a nosotros. Ah, oígame, ¿será que el Espíritu Santo restaura? Amén. Sí, ¿verdad que sí? Él restaura. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, para que venga el Consolador. Porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Pero es necesario que venga el Consolador. Ahora, muchas congregaciones no le dan la importancia a ese Consolador sin entender que la Iglesia crece y camina y se multiplica gracias al Consolador. ¿Sabe? Cristo hizo un trabajo, el Señor Dios Padre hizo un trabajo, el Hijo hizo un trabajo. Pero resulta que el que está haciendo el trabajo en el presente es el Espíritu del Señor. Le podemos dar un fuerte aplauso, pero lo más fuerte que le pueda ser un beso, hermano. Al Espíritu Santo del Señor. Aleluya. El Dios me ministraba, enseñales a la Iglesia, enseñales que para que ellos comprendan lo que es un avivamiento, para que puedan comprender y entender lo que es un crecimiento, para que comprendan, porque ustedes hablan de prosperidad, me decía el Señor, ustedes hablan de prosperidad, pero para que ellos comprendan lo que es la verdadera prosperidad, deben conocer a mi Espíritu Santo. Porque algunos hablan de Él, pero no le conocen. Y hablan porque de pequeño, pues, le enseñaron a perfinarse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿No? Dice la profeta, el Espíritu Santo, el gran desconocido. Y saben, cuando una Iglesia descubre el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, esa Iglesia es indetenible. Esa Iglesia no la para nadie. Esa Iglesia es una Iglesia que prospera, que crece, que avanza en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier circunstancia. Y yo creo que marcan, es una Iglesia que conoce al Espíritu Santo del Señor. A su nombre sea la gloria. Oígame, y el Señor me decía, pero es necesario que comprendan que mi Espíritu Santo se conquista. El día viernes aquí en la Vigilia tuvimos una, los que estuvieron aquí en la Vigilia, levántenme la mano, ¿cuántos estuvieron en la Vigilia? Tuvimos una manifestación preciosa del Espíritu del Señor. El Señor nos visitó de una forma bien, bien, bien linda, bien especial, pero lo primero que el Señor dijo fue, ¿qué se recuerda? A ver, ¿quién se recuerda? Antes de que comenzara todo eso, ¿con qué comenzó el Señor hablándonos a nosotros? Que había algo que contristaba el Espíritu del Señor. ¿Quién se recuerda? Ah, hay algo que contrista el Espíritu Santo y es que le pongan límite. Que le pongan límite. Dígale a alguien, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Ah, oígame. ¿Qué les parece si comenzamos a practicar algo a partir de hoy? De hoy en adelante, pa' ¿Qué les parece si nos comprometemos a comenzar los servicios a las nueve y media de la mañana? Amén. Amén. A los ojos. Amén. ¿Me le puede decir a alguien el tiempo del Señor? El tiempo del Señor. El tiempo del Señor. No se preocupe, iglesia, que la espada tiene doble filo. Se los garantizo. La espada tiene doble filo. ¿Sabes lo que eso significa? Sí. Corta pa' allá y corta pa' acá. Así que tranquilo. Este es un compromiso que vamos a asumir todos. Amén. Le decía yo a la profeta. Porque el día domingo es del Señor. Desde que usted abre los ojos en la mañanita, muy temprano, usted abre sus ojitos en la cama y dígase el día domingo, este es el día del Señor. ¿Hasta qué hora? El tiempo es del Señor. Pero si el día domingo es del Señor, históricamente hablando, el día que Dios descansó, cuando dice la humanidad, fue el día sábado, no el domingo. ¿No? Vamos a conocer palabras, vamos a hablar de hermenéutica. Hermenéutica es la correcta interpretación de las sagradas escrituras. La correcta. Esa es hermenéutica. Cuando Dios hace al hombre la creación y todo lo que vemos, descansó un día. Descansó el día sábado. Algunos cristianos, iguales a usted y a mí, cristianos, atacan a otros cristianos, es decir, a nosotros, porque adoptamos el domingo, cuando el descanso bíblico es el día sábado, el día sabático, el sábado. Todavía los judíos lo practican. Y el día sábado ellos no hacen nada, porque están bajo la ley y la ley les impide hacer cosas el día sábado. Pero, ¿por qué un grupo de cristianos como nosotros, incluyendo inclusive los católicos, adoptamos el día domingo? A ver, ¿quién me levanta la mano y me da una explicación? Sí, a ver, ¿cuál doctora? ¿Pastora? Pastora, pastora Carmen. Deme de fuerte el aplauso a la pastora Carmen. Porque esa palabra no salió por casualidad. Por algo salió. Lo que pasa es que cuando hablamos del Antiguo Testamento, cuando se habló de la ley, nosotros estábamos bajo la ley. Y el Antiguo Testamento, cuando se hizo el libro de Levítico, cuando se hicieron los Pentatecos, donde hablaba de la ley, al pueblo de Israel. Una vez que nace Cristo, el periodo de la ley es abolido y estamos en el periodo de la gracia. Por lo tanto, nosotros, como estamos bajo la gracia, ya no nos estamos adoptando a esa ley. Y el mismo Cristo lo dice, ¿acaso que si ustedes tienen dos huellos, o sea, tienen dos huellos, o está alguien enfermo, pone varios ejemplos, no lo van a sanar un día sábado, no van a darle comida un día sábado? O sea, eso es lo que Dios nos pone. Que nosotros estamos ahora bajo el periodo de la gracia. Por eso, lo adoramos todos los días. O sea, no tenemos un día específico, pero el día domingo, para nosotros y para nuestra cultura, el día domingo es el día de descanso. Es muy difícil colocar un, quizás, un servicio un sábado en la mañana, porque muchos de nosotros trabajamos los sábados en la mañana. Y nuestra cultura occidental puede adoptar un día domingo fácilmente, pero para Dios no hay día. Porque estamos bajo el periodo de la gracia. Por eso es que a nosotros no nos importa si es sábado o domingo. Doctora, ¿qué estadio tenemos por allá, por Valencia? ¿Cómo se llama? La Monumental. ¿Esa es de Maracay? No, Valencia. No, la Monumental. ¿El Estadio Monumental? No, la Plaza Monumental. ¿La Plaza Monumental? Que también se hace, ahí varias veces se hace, este... Eventos matos. Eventos. ¿Saben? Me vi ahorita observándote en el estadio, en la Plaza Monumental de Toro de Valencia, hablando la palabra del Señor. Amén. Amén. Oiganme, le pregunto. Si Cristo muere un día viernes y resucitó el tercer día, ¿a qué día entonces se refiere que resucitó? Domingo. ¿A su nombre? Amén. Quiere decir que el día domingo para nosotros es un día de resurrección, un día de vida, un día de victoria. Dale fuerte el aplauso al Señor porque Él vive. Aleluya. Por eso, para nosotros, el día de victoria es el día en que Cristo resucitó, un día domingo. Y por eso nos reunimos los días domingos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora bien, si el domingo tiene 24 horas, como todos los días tienen 24 horas, todavía en el sueño suyo, del día que comienza el domingo, que comienza ¿cuándo? 12 de la noche. Del día... Sábado. Del día sábado a las 12 de la noche. A esa hora ya comienza el día domingo. O sea que cuando usted, antes de irse a la camita, que usted comience a orar, dígale al Señor, Señor, voy a cerrar mis ojitos, pero los voy a abrir en tu día. Y me comprometo en tu día a respetar tu hora, a respetar tu horario, a respetar tu día. Porque tú me has dado seis días para trabajar. Y todavía trabajo, voy, vengo, estudio, lavo, plancho y presto la batea. De lunes a sábado. ¿No? Y entonces el domingo yo me voy a levantar tempranito. Ay, pastor, es que no pasan los carros, pastor. Y entonces le ponemos el carro y sigue llegando tarde. Bendito. ¿A su nombre? Oye, pero es que este pastor no pela una, ¿vale? Este como que lo mandaron. Desde el carro. Ya. Lambda. ���ano. No. Total. Fe근al.